Hola, hola, buen día. Bienvenidos al curso de diseños experimentales. Yo soy Dani y en esta sección veremos el tema experimentación activa. En la experimentación activa los experimentos son llevados a cabo mediante un diseño predeterminado, el cual es un plan organizado de experimentos que permiten evaluar simultáneamente todas las variables consideradas y además evaluar la fuerza de interacción entre variables y reducir el número de experimentos. En conclusión, las ventajas pueden resumirse a lo siguiente. Dar mayor información por experimento que la experimentación pasiva. Es decir, el investigador reduce el tiempo de experimentación, por lo tanto mejora su eficiencia. Resaltemos esta parte donde dice permiten evaluar simultáneamente todas las variables. Si recordamos, en la experimentación pasiva se cambiaba una variable a la vez, pero en la experimentación activa se permite evaluar de manera simultánea todas las variables consideradas. Otro punto muy importante es que se va a reducir el número de experimentos en esta experimentación activa. En el caso anterior, cuando hemos visto la experimentación pasiva, si teníamos tres variables y dos posibles resultados, se realizaba dos al cubo experimentos, es decir, ocho experimentos. Y si, por ejemplo, en la experimentación pasiva tendríamos cuatro variables y cuatro posibles resultados, tendríamos cuatro elevado a cuatro, es decir, 256 experimentos. Pero para la experimentación activa, el número de experimentos se va a reducir de manera considerable. En el ejemplo 2 nos dice, nombrar los experimentos a desarrollar en una experimentación activa, si se tiene tres variables y cada una de ellas con tres resultados posibles. Los resultados posibles son alto, medio y bajo. Realizar su diagrama para justificar su respuesta. Continuamos con el ejemplo número 2. Debemos recordar que el ejemplo 2 nos dice que hay tres variables y cada una de ellas con tres resultados posibles. También debemos recordar la teoría de experimentación activa, que nos dice que estos experimentos son llevados a cabo mediante un diseño predeterminado. Hablaremos un poco del diseño predeterminado. Este diseño predeterminado va a depender de la cantidad de variables con lo que nosotros deseamos trabajar. Aquí dice que vamos a trabajar con tres variables y cada una de ellas con tres resultados posibles. En el diseño predeterminado, si nosotros solo tenemos una variable, vamos a usar el diseño unifactorial. Si tenemos dos variables, vamos a usar el diseño de bloques completos. Cuando tenemos tres variables, vamos a usar el diseño cuadrado latino. Y eso es nuestro caso. ¿Por qué? Porque tenemos aquí tres variables. ¿Y qué pasaría si tendríamos cuatro variables? Ahora usaríamos el diseño greco latino. Muy bien, una vez que ya hemos identificado con qué diseño vamos a realizar, vamos a graficar nosotros nuestro diseño cuadrado latino. ¿Por qué hemos escogido el diseño cuadrado latino? Porque este diseño se presta para tres variables. Como aquí tenemos tres variables, elegimos el diseño cuadrado latino. Bien, en esta parte de aquí, se van a colocar los tres resultados posibles. ¿Cuáles son? Alto, medio, bajo. Que están con símbolos de AMB. Aquí en las columnas también vamos a colocar esos tres resultados posibles. AMB. La primera variable tendríamos acá las filas y la segunda variable las columnas. Y la variable tres va a salir con letras latinas rojas. Lo interesante es que esta variable número tres se va a aleatorizar. Vamos a ver cómo vamos a completar el cuadrado latino. Aquí vamos a colocar lo siguiente. En esta fila tenemos A y en esta columna tenemos A. Y nos va a dar como resultado A, A. Aquí tenemos en la fila A columna M. Tendríamos como resultado A, M. Aquí tendríamos a la fila A y a la columna B. Sería AB. En la segunda fila y en la primera columna tendríamos M A. Aquí M M. Y aquí sería MB. En la tercera fila y en la primera columna tenemos B y A. Entonces aquí colocamos B y A. Aquí sería BM. Y aquí sería BB. Ya está. Ahora nos falta la variable tres. Que nos dice que debe estar con letras latinas rojas. Muy bien. Y va a estar aquí al costado. Y dice algo importante. Estos valores se van a aleatorizar. Entonces, ¿qué valor iría aquí al costado del A, A? Nosotros vamos a sortear entre A, M, B. Y el que nos salga, lo colocamos aquí. Y luego en esta parte, vamos a sortear solo entre dos valores. Porque aquí ya salió uno. Colocamos ese valor. Y aquí colocaríamos lo que nos estaría quedando. En esta parte, vamos a sortear solo entre dos valores. Algo muy importante. En cada fila y en cada columna deben estar presente solo una vez A, solo una vez M y solo una vez B. No puede haber dos. Vamos a sortear entonces. A ver qué valor nos tendría que salir aquí. Usamos esta ruleta que nos va a ayudar a aleatorizar. Ya le he puesto yo aquí los valores de alto, medio y bajo. Vamos a sortear a ver qué saldrá. Bien, nos ha salido alto. Entonces, vamos a colocar aquí alto. Pasamos a la siguiente columna. Como ya ha salido alto, o sea, ya ha salido este valor, solo nos quedaría sortear entre medio y bajo. Nuevamente vamos a sortear. Realizamos el sorteo. Y salió medio. Entonces, medio venimos para acá. En esta fila ya tenemos alto, medio. ¿Qué nos estaría faltando? Bajo. Bajo. Colocamos muy bien. Y ya está. En la primera fila solo tenemos una vez A, una vez M, rojo, una vez B, rojo. Vamos aquí. En esta columna de acá ya tenemos un A. En estas dos posiblemente estén el medio y el bajo. También vamos a sortear para medio y para abajo. Vamos aquí para medio y bajo. Ahí está, ¿no? Vamos a sortear. Salió medio. Aquí vamos a colocarle medio. Venimos a esta parte de aquí. En esta fila ya tenemos a medio. Entonces, en estas dos que faltan deberían estar alto o bajo. Pero como aquí ya está abajo, aquí le corresponde bajo. Y aquí le corresponde alto. Debe cumplir que en cada fila debe cumplir que en cada fila debe haber solo una vez una letra latina roja. M, B, A, M, B, M, B, M, B, A, M, B, M, B. Perfecto. Aquí en la tercera y es simple porque en esta columna ya tenemos alto, medio, que estaría faltando bajo. Bajo En esta segunda columna ya tenemos medio bajo que nos estaría faltando alto Alto rojo En la tercera columna ya tenemos B rojo, A rojo que nos estaría faltando Medio Una vez que ya hemos completado nuestro cuadrado latino Vamos a ver cuantos experimentos hemos desarrollado Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 experimentos Por lo tanto aquí diremos que se han desarrollado 9 experimentos Bien y como parte final vamos a hacer una comparación Entre la experimentación pasiva y activa ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver cuantos experimentos hubiéramos realizado Si tendríamos 3 variables y 3 resultados posibles La formulita nos dice que aquí abajo se ponen los resultados posibles Que serían 3 Elevado a la cantidad de variables que son 3 Esto nos daría 27 27 experimentos ¿Y cuántos experimentos se realizará en la experimentación activa? Solo tendremos que contar lo siguiente 1, 2, 3 Por 1, 2, 3 ¿Cuántos serían? 9 experimentos Y entonces es correcto la teoría Porque nos menciona que la experimentación activa Reduce la cantidad de experimentos En comparación a la experimentación pasiva Y es cierto Hemos reducido de 27 experimentos a 9 experimentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!